Me declaro yo culpable por sentir amor Es ilógico, absurdo, anticuado Y no, ya no puedo más, ya no aguanto más Es que te mueves de una forma casi mágica Y tu cintura va buscándome y pidiendo más Ya no aguanto más, ya no puedo más Me parece que esto va a ser todo un lío Hay tu cuerpo desnudito y el mío Compensalo y apalpita lo que ha sido mi corazón Tu perfume ya despierta mis sentidos La locura de sentirte lo prohibido Es que tú vienes y me arrebatas con tu ritmo, báílalo Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando La noche empieza y estamos juntitos los dos Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando Sabes que conmigo tú la pasas mejor Conmigo la pasas mejor Ese cuerpo brutal, te juro yo no lo puedo sacar De mi mente tú te vas a apoderar Sintiéndote puedo decirte que no haces bien Sabes que no puedo decir que no Cuando te mueves lo haces con pasión Tu cuerpo es un alma de seducción Y así es que yo caiga la tentación Baby no le frene que esto apenas comenzó Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando La noche empieza y estamos juntitos los dos Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando Sabes que conmigo tú la pasas mejor Yo me muero por tener algo contigo Este amor va más allá de lo prohibido Es que tú tienes un instinto asesino Mátame, mátame Tu perfume ya despierta mis sentidos Y tu cuerpo deludito y el mío Es que tú vienes, me arrebatas con tu ritmo Báilalo Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando La noche empieza y estamos juntitos los dos Estamos gozando, ando Estamos bailando, ando Sabes que conmigo tú la pasas mejor Conmigo la pasas mejor Oh, 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 oh Estamos cambiando la historia, mami Una vez más